¿Cómo monetizar tus videos en TikTok? Barceros, ¿qué dicen pues? Pues hace tiempo había un programa que se llamaba TikTok Creator Fund Y pues claro, ese programa no pagaba demasiado por monetizar tus videos Pero actualmente hay un programa que se llama TikTok Beta O Vida No sé si lo estoy pronunciando bien Y pues han visto otros TikTokers que hacen batallitas Personas le regalan dinero No, hay unas batallas que son para buenas causas Pero claro, no va a ser para toda la vida Puedes decir, tengo 30 años en TikTok Y en 30 años me están manteniendo la gente Porque no, no es así Entre otras personas pues venden mercancía por medio de TikTok Ahorita lo que está viendo mucho en esta aplicación Es que mucho del TikTok Shop Muchas personas están vendiendo Bueno, más que nada ayudando a vender Y claro, se gana una comisión Esa es otra manera de ganar dinero Pero bueno, no estoy aquí para hablarles de otras maneras Sino de cómo monetizar tus videos Antes que nada, me han de preguntar ¿Qué es el TikTok Beta? El programa de creatividad es un programa de recompensas Diseñado para ayudar a los creadores Y a fomentar su creatividad Y generar un mayor potencial de ingreso A través de contenidos originales de alta calidad Bueno, básicamente los videos deben durar Más de un minuto Como mínimo un minuto, dice Y también se tienen que unir al programa de Beta Creatividad Si no te aparece Ellos te van a mandar la invitación Y al igual tener como mínimo Mil visualizaciones Y claro, no incluir publicidad Noticias falsas, información engañosa Etcétera, etcétera, etcétera Deben tener contenido original y de alta calidad Y al igual para enviar solicitud Deben hacer lo siguiente Aplicación de TikTok Pulse perfil en parte anterior Pulse botón de menú Pulse herramientas de creador Pulse programa de Beta Creatividad Otros requisitos Creo que tienes que vivir aquí en los Estados Unidos Bueno, más que nada Tu cuenta tiene que estar aquí Hecha en los Estados Unidos Tener 18 años Por lo menos tener 10,000 seguidores Y por lo menos tener 100,000 vistas Dentro de los 30 días Para más información Pueden ir a TikTok Beta Programa Y les voy a decir toda la información Bueno, les voy a decir un ejemplo Yo este mes hice un video De... Eran... Creo que llegué a 300,000 vistas Pues el video llegó Creo que pagaron como 49 dólares Y luego tengo otro video Que pago como 3 dólares y algo Y otro pago como 3 centavos Algo así Así que les puedo decir Que si esto lo van a ver Como su único trabajo Puede ser Pero ya si llegan hasta ya Hasta bueno Así están ganando una cantidad de dinero Alta cada mes Pero recuerden también Todo... Todo... Todo lo que sube y baja también Porque si llegas hasta arriba Pues... Aprovechar ese dinero Ahorrar Abre tu negocio o algo Lleven a los famosos YouTubers Que muchos pues tienen sus negocios Porque esto no es para toda la vida Pero bueno Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Nos vemos en el próximo video Parceros Chao, chao